Música Sangrientos dan lugar a guerras Pero el texto es histórico Entonces esto puede llevar a una reflexión Sobre el cambio El advenimiento del cristianismo por ejemplo O después la reforma protestante Y todas las guerras que se desencadenó Esto Esto es una buena Un buen pretexto para hablar De todo esto por ejemplo De valores Ahorita que decían ética Valores Fíjense como estamos exprimiendo Estos párrafos Y como Y eso no viene del ejercicio Eso está saliendo aquí de ustedes Pero esto está saliendo aquí De su experiencia De su formación De lo que hemos hecho aquí La cuestión de la ética De como va evolucionando En el tiempo De que no siempre No siempre Los valores han sido los mismos O no siempre los hemos aterrizado O los hemos interpretado De la misma manera Que no siempre hemos tenido La misma jerarquía De valores En fin También da pie Para una reflexión De ese tipo A ver el título Retomando Hace rato La observación Que se hacía ¿A ustedes les parece Que refleja Lo que habla El texto Tiene alguna Es un poquito Lúdico Digamos Así Que juega Con El significado ¿Cómo lo ¿Usted les genera Alguna Alguna reflexión? Sí, ¿no? Yo estoy convencida Que el Dicen por ahí El amor Entra por los ojos ¿No? Y este Y para que algo Te resulte interesante O atractivo Tienen que Representarse Lo que es bonito En el caso De la maestra Cuando ve el título De caballo Que no sabía relinchar Carabuelas Daba un título Así medio De intriga Y no me dice ¿De qué se trata? Lo mismo me sucede Con este título A mí por lo menos El título Sí me atrapa A ver de qué Se trata A ver A ver A ver Yo cuando lo leí A ver 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 Los diferentes Tipos de amores De los grandes Personajes de la historia Entre ellos Está Este ¿Cómo se llama? Algunos personajes De Portugal Están Los personajes De los reyes De España Y así Napolio Entonces Todos los Hay una parte En el interno Donde se va a sacar Una de estas historias De cuáles Cómo fueron Sus amores Y ahí llevan A la parte De la historia Y valores De la época Y Pero ya leyendo La Manejando la lectura La palabra Inmortales Tiene mucho Mucha fuerza ¿No? Porque está hablando De que Con un amor Celestal Pensar Muchos elementos Históricos Que quedan Plasmados Para un pueblo Y que dan Original Nuevas formas De relación Pues sí Ahorita ya Fíjense De la otra Todo lo que Quirimos apreciar Aquí Respecto A la cuestión De los conocimientos Previos Las expectativas Que generan El título Por ejemplo Bueno Entonces Ahora sí Propiamente Lo que Lo que El ejercicio Nos propone Como Como reflexión A ver Bueno Eso tiene que ver No con el título A ver La pregunta 28 Que dice ¿Por qué El autor expresa Que fue fecundo Entre comillas Resaltando El adjetivo El amor De Al menos O de Cuarto Inefesquiti No sé Qué equipo Nos quiere Empezar A compartir Conclusión A ver Acá Levantaron la mano ¿Por qué El autor El autor expresa Que fue fecundo El amor Entre el tiki Y a mi papo Cuarto Son los únicos Que es el típico C Que se transforme En el sí Histórico Y en el sí Para el pueblo Que es el típico Ahora sí Ahí Yo Por ejemplo Intervenciones De que cuando Vi el término Fecundo Por ejemplo Ahí el alumno Que le ve Cuanto No tiene mucha Familiaridad Con el término Yo rápido De investigar Exactamente A qué se refiere Esa palabra Esa palabra Esa es significado Y ya de ahí Eso le ayudan Los alumnos Con las palabras Esa es a lo que Me refería Un rato Con lo de la Docta Y morancia O sea Voy entendiendo Muy bien Está muy interesante Y de repente Aparece Que es fecundo Ah bueno Pues Esa es bastante fácil Y a veces Con el contexto Te ayuda A entender El significado Exactamente No podemos Profundizar en eso Pero eso Que acaba de decir La maestra Es una aplicación Muy Específica De esta habilidad De hacer inferencias Una de las inferencias Muy útiles Es poder inferir El significado De una palabra A partir del contexto Pero perdón Nada más una aclaración Eso tiene sus peligros También ¿Verdad? Porque luego Podemos Peligros Entre comillas Exactamente Podemos entender Podemos entender Incorrectamente Y Hijo No me viene a la mente Pero cuantos ejemplos Hay de palabras Que solemos usar mal Que no sabemos Que en realidad Que significa Pero si claro Es una Es una Es una posibilidad A ver También podría ser Que cuando se le va a la lectura Leer Leer La primera lectura O que se le hagan En palabras Más difícil Y realicen Un rosario Para que luego Cuando se le realicen La actividad Puede ser Ya menos Más difícil Sí, sí A mí se me hace Una excelente estrategia ¿No? Si contextos cortos Como este Se me hace Totalmente Impactible ¿No? Puede ser corto O sea En caso de lectura Que es pequeña Es corta Pero hay palabras Que no están En su vocabulario Y que necesitan Saber El concepto Ya vimos varias ¿No? Este monoteísmo A lo mejor Fecundo A lo mejor Vimos Algo que es Más allá De las palabras ¿No? La cuestión esta De cómo se contabilizan Los años Antes de Cristo Eso Antes de resolver La actividad Tenemos las lecturas En los rosarios Para que después Ya puedan realizar Con más de dos Y en dos lecturas Ya logran Una comprensión Mucho más avanzada ¿No? Sí, pues es una Es una buena estrategia Digo para que la tengamos En cuenta A la hora De plantearle A nuestros compañeros Que dan biología Que dan matemáticas Que dan todas esas materias Oye mira Esta puede ser una propuesta ¿No? Lean un texto corto Un buen texto De un libro De un libro de texto Para ver las redundancias Y hay que proceder así ¿No? Mira Que subrayen Que no entienden Y ahora si no entienden Si muchos no entienden Muchas cosas Pues a lo mejor Habrá que irse más atrás ¿No? De un libro de texto Pero Pero Ok Muy bien Y que se pueda aprovechar En este contexto De esta idea De leer para aprender Ok A ver nada más Ha estado aquí Antes la maestra Retomando lo que dice Ellos agarran Y buscan sus palabras Es importante El uso del diccionario Para cuando va a leer El alumno Y también a veces A nosotros ¿Sí? Porque le conocemos Alguna palabra De hecho Yo le solicito Que ellos Andan Consigo Un diccionario Andan No, no No, pero No es No es Es una forma De hablar Es una forma De hablar De un lugar Más particular Para no repetir En caso De que el alumno No llevo El diccionario Cuando yo les digo Saquen su teléfono Vamos a darle uso De buscar las palabras De buscar las palabras En la descripción De ir a la descripción De ir a la descripción De que el alumno No saben No saben Qué significa Esas comillas En fecundo Porque Nosotros ya la sabemos Ya sabemos Que no es precisamente El significado Real de la palabra No Es literal Entonces Tendremos que entender Que lo está diciendo De otra manera Que lo está diciendo De otra manera Porque Si vemos El significado Como decía El doctor Mato Cuando Nuestros alumnos Van a mencionar Y ven que El día fecundo Es fértil Es productivo Entonces Y ven que No hubo hijos ¿Cómo fue entonces? Para que no la ingeré Esto Esto es Muy importante ¿No? Aquí hay Aquí hay Aquí hay Es una Gracias Es una Es un uso Es un uso literario Está usado Como metáfora En el aspetivo Fecundo No es un significado Primario El significado primario Que es Fecundo Referido A lo reproductivo A lo biológico Reproductivo Aquí De alguna manera Está utilizando Una metáfora Es un recurso Literal Y por eso Está entrecomillado Las comillas Son un signo De puntuación Indica que Esa palabra Está usada De una manera Especial Claro Se me hace Muy Suportuna La 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 intervención Este En este caso Podría llevar A una malinterpretación De la pregunta Por ejemplo Este Ok A ver No No Sobre las Televersiones No sabe Hay una aplicación Que se puede bajar En cualquier dispositivo Móvil Que se llama Rai Y ahí Los chavos Rai La palabra Y Rápido Bueno Le dan el significado Y ya Bueno Yo En lugar Diccionario Le pido La aplicación Ya Hay otro Que se llama World Reference Que es Muy usado Y ahí Trae los sinónimos Y los antónimos Por ejemplo En español Y aparte Que también Trae De una lengua A otra Ahorita Podemos Si Si Son gratis Este Y también Y también Se pueden usar Muy bien Por supuesto En la computadora En la PC O en la lab O que tal Ustedes A ver Ya me dio Curiosidad Porque luego Nosotros Que estamos Preparando cosas Y todo Tenemos dudas Que tanto Acceso A internet Hay En los planteles 5% De 0% 0% De A ver A ver Para los maestros A ver Para los maestros Más o menos Más o menos Nada ¿De dónde están? Ah son nueve ¿Dónde están? ¿Cuánto? ¿Se te hagan? ¿Se te hagan? ¿Se te hagan? ¿Se te hagan? No 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 Ustedes no tienen... No, o sea, ya hay... Energía, ¿no? ¿Y cómo trabajas? ¿Cómo trabajas, maestra? Está... De hecho, el maestro de TICS está más chistoso porque el maestro de TICS Ahorita abrimos un poquito porque parece que da comentarios Aquí la maestra nos está platicando Sí, lo que pasa es que mi plantel, pues, tres kilómetros antes está el último poste de luz O sea, en mi plantel no hay luz y, pues, no hay computadoras tampoco no hay conexionado y nada así Entonces, por ejemplo, ahí no sería una opción porque estamos hablando de las aplicaciones Ahí tendría que ser de día, ¿no? Ahora, el maestro de TICS lleva... zapata con el teclado y lleva... Te las pego en el pizarro y les explico a los alumnos que este es el teclado y la pantalla porque no hay nada así Bueno... Bueno, ok Entonces, bueno, obviamente, pues, esto hay que... cuando comentemos este tipo de cosas hay que tener esa visión, ¿no? de que en algunos lugares puede ser factible en otros, pues, bueno, todavía tenemos que seguir por la tecnología de la empresa que, créanme, tiene muchas ventajas, ¿eh? Aparte de que funciona sin luz tiene muchas otras ventajas, ¿no? Y lo otro que les quería preguntar... ¿Ustedes tienen, perdón, ¿tienen algún Facebook? ¿Ustedes o algo así? Donde se puedan compartir estas... Así, oye, hay esta aplicación... Digo, para el maestro... Yo, maestro, este, hace ratito me tomé el entendimiento de solicitarles a los maestros que compartieran sus correos electrónicos porque la intención, bueno, yo en lo particular es crear un Facebook precisamente donde nos podamos compartir pues, tantas cosas que hay, ¿no? y que nos puedan apoyar en la práctica y entonces, materiales, quise yo, todo lo que nos sea sustancioso... Pues, han salido muchas aportaciones, muchas experiencias, muchos tips, así, de las aplicaciones que hay, de las lecturas que a ustedes les han funcionado para promover el gusto por la lectura, para... en fin, ¿no? Entonces, pues, sería muy interesante, creo que se potenciaría mucho si se comunican esos descubrimientos, esos hallazgos, ¿no? La historia del caballo que no sabía relichar... La maestra le ha funcionado, entonces... Ya se inmortalizó... Se inmortalizó, ya... Entonces, bueno... Bueno, es una idea, ¿no? Es una idea que yo ahí pongo sobre la mesa... A ver, ya para terminar con este ejercicio... Tenemos una pregunta 29... Dice... A ver... A ver... A ver, por favor... Ahí entra el conocimiento previo, ¿no? Que en las culturas antiguas... Existían... Bueno, en varias culturas antiguas... Existían... Lo que... Lo que era tener varias esposas, ¿no? Entonces, este... Ahí se infiere... Que... Que si... Este... Faraón... Instaura lo que es la monogamia... Se infiere que antes de eso, pues... Era la poligamia, ¿no? Y luego... Otra cosa que se podría inferir ahí es que... Él a lo mejor puede decir... Bueno... Pero... Vamos a... Instaurar... Instituir... No sé... Se puede decir la monogamia porque... Pues él... Tiene... Todo lo que podría decir de una mujer... Porque ya sabemos que... Su esposa... La... La conocían como... O la inmortalizaron como la... La más bella... La mujer más bella... Entonces... Entonces... Podemos inferir nosotros... Ah... Pues sí... Porque usted tenía la más bonita de todas... Estaba enamorada... Y me quería explicar eso... Lo mismo a todos... Que todos pensábamos que su esposa es la más bonita de todas... Entonces... Por ahí yo... Me puse a mentir... Ah... Bueno... Pues quiso obrar la monogamia... Él estaba a gusto y cómodo con su pareja... Estaba enamorado... Ah... Y enamorada... Amantes inmortales... Muchísimas... Alguna otra... Opinión... Sí... Bueno... En efecto... Yo creo que hay una serie de... De cuestiones históricas... Relacionadas aquí... Muy interesantes... O sea... Para una clase de historia esto es... Este... Se lo puede exprimir mucho... O sea... Y de ética también... Bueno... Pero bueno... Primero de historia... Para referirnos al comentario de las maestras... Efectivamente... La... 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 La poligamia era una... Pues quizás era lo más común en estos temas... Sobre todo... Sobre todo... En las clases superiores... ¿No? O sea... Estamos hablando del faraón... Este... En Egipto el faraón era un dios... ¿No? Literalmente... Y por eso... También... El hecho de que... Es interesante ver así como que se te crucen las historias personales... Con las estructuras sociales... ¿No? Porque... Si alguien podía abolir una ley o algo... Pues era el faraón... Y se dio la casualidad que él fuera... Que él por sus sentimientos decidiera... Eh... Se sintiera inclinado a la monogamia... Y la hizo para... La hizo para obligatoria y para todos... ¿No? Entonces... Y era el único que podía hacer eso... ¿No? Estamos hablando de una época que no había... O sea... Que todavía se pensaba en la... En la... Se creía en la divinidad de los gobernantes... Por eso son mil trescientos setenta años antes de Cristo... Es hace más de tres mil años de nosotros... ¿No? Esto... Y... 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 Y bueno... Da pie para todas estas... Para todas estas reflexiones... Cuestiones éticas... Como ya decíamos... De cómo van... Hablando por ejemplo de la historia... Este... ¿Cómo se veía la... La poligamia... En mil trescientos setenta años... Y pasan... Dos mil quinte años... Después de Cristo... Y hay en algunos casos... Donde la poligamia sigue... Y... Y estamos hablando de dos contextos históricos... Y... ¿Cuántos años hay de promedio? ¿Cuántos siglos? Ahora... Hablamos de la poligamia... Hablamos... Sería un antivalor... A la fidelidad... Se exprime... Se exprime... Un sinnúmero de cosas... Se exprime el amor... La fidelidad... El... Otras... Otras consideraciones... Tenemos la... Ahí se me fue... Perdón... Esta... Esta... Perdón... Hay una... No es peligrosa... Esta palabra... Esto de posiblemente... Como que da margen... A que se abre el abanico... De respuestas... ¿No? Entonces... Esa palabra... Digo... Que... Que... Entonces... Bueno... Puede ser que sea la A... O puede ser que sea la C... Pues sí... Porque... Bueno... Entiendo la... La reserva... ¿No? Eh... Quizás lo que se podría... También... Quizás... Diseñar un ejercicio... Y no nos parece correcto... Así... Eh... Por la... Por la... Por la antigüedad... Que... Que abre esa palabra... Que se puede omitir... Yo creo que... Se pone... Porque... En realidad el texto... No lo dice... Y es que también hay una palabra... Que yo quería llamar la atención... Que es... La implantación fue necesaria... Sí... El decir que fue necesaria... Significa que había una especie de problema... ¿No? Problema político... Que había una especie de situación... O sea... Cuando algo es necesario... Para resolver... Para responder... A una situación... Y el texto no dice nada sobre esto... ¿Por qué es necesaria? Porque era... Si había... Si había... A ver... ¿Qué dice? Bueno... Yo entendí que... El problema estaba radicando... Que había muchos sacerdotes... Que estaban haciendo ricos... Y él estaba quedando... Bueno... Lo estaban igualando a él... Pues... En cuanto a la... Bueno... En cuanto a la... En cuanto a la monogamia... En cuanto a la monogamia... ¿Por qué era un problema? O sea... ¿Por qué se...? ¿Por qué? Es una pregunta que sería un historiador... ¿Por qué? Si durante... Milenios... Vivían con pologa... Perdón... Con poligamia... ¿Por qué en un determinado momento... Les pareció necesario... Como dice aquí... Pasar a la monogamia... Esta pregunta... Pero le pareció al faraón... Porque él ya se enamoró... Pero ya ven que estamos entrando... En este... En inferencias... ¿No? En términos... Bueno... Quizá ellos no conocían... La monogamia... Pero si observaban... Que muchos de los hijos... De los faraones... Nacían con maturación... Y todo eso... Que de ahí nace... El mar del príncipe... Ok... A lo mejor... Habían observado... Que había problemas... Es una inferencia... Es una inferencia... A partir de lo que hay aquí... Eso no está aquí... Pero es una inferencia... Claro... Claro... Estamos desarrollando... Estamos viendo... Que es una... Que es una... Valiosa... ¿No? Hacer inferencias... Puede ser... Puede ser... Ese tipo de preguntas... Que... Alguien... Alguien que lee esto... Y que le interesa también... Ahora sí que... Perdón que insista... Pero se genera esto... De ignorancia... ¿No? De a ver... Por qué... En algún momento... Se... 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 Matizó esto... De la... De la... De la... Poligamia... Este... Fue bien nuestra favorita... Sí... Por ejemplo... Respecto a lo que decía el maestro... Podemos ir... Tanto... Más allá... Dependiendo... De nuestros... Por ejemplo... Al menos yo... Me quedé en la monogamia... Por la poligamia... O la bigamia... Etcétera... Pero ya el maestro... Dijo otro concepto... Entonces... Entonces... Todo depende... Podemos llegar... Tan lejos... Imaginarnos... O inferir... O sea... Todos los conocimientos... Claro... Y esto nos deja... Otra... Otra lección... Así... Muy... Muy clara... O sea... Ahorita estamos... Constituir... Así estamos haciendo... A nivel micro... Y momentáneamente... Pero estamos siendo... Una especie de comunidad... De conocimiento... O sea... No estamos... Estamos... Eh... 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 Que estamos haciendo... Prolectivamente... Que está siendo más rica... Que la que a lo mejor... Hubiéramos hecho cada quien... En la... Sentados en... En un camión... O... En nuestra casa... Ok... Si... Este... Maestra... Pues... Mi inferencia es algo así... Como que... Previniendo... Que algún lagartón... Me la vaya a enamorar... Y me la quiten... ¿No? Dice que era feo... ¿Verdad? Era feo... Y ella guapa... O sea... Prevengo... Y saben qué... Vamos a hacer... Monógamos... No... No... Y bueno... Es otra... Es otra... O por lo menos hay que preguntárselo, ¿no? No... Si no era parte... Yo infiero eso... Porque si era el faraón... Pero bueno... Había... Otros príncipes... Y había otros... Y luego dice que era feo... De esa... De esa... De esa categoría social... No... Este... A ver... Creo que... Tenemos que tener cuidado también... Cuando es una pregunta... De... Conociones múltiples... Que tal vez... Que limitamos también... El pensamiento de la licencia... Porque... Pues todos tenemos... Pensamos de manera diferente... Todos inferimos... En alguna otra cosa... Así que el maestro... Infiere algo más... Más profundo, ¿no? Entonces... Podría ser que... La dejáramos... De... Y leer bien... La justificación del alumno... Y... Señalar si... Si está correcto... No... Para limitarlo... Y decirle no... Porque... Entonces... Nos puede poner hasta una opción... Eh... Porque son capaces de... Poner la opción... Eh... Para mí es cierto... Y... No podríamos ni siquiera... Tacharle la... La respuesta... Porque también podría ser correcta... La... La forma en la que él pensó... A ver... No más... Estoy de acuerdo con lo que dice la maestra... Yo pienso... Que estaría mejor... En el poder de la argumentación... Si fuera capaz de argumentar... Que fuera falso... Pero lo argumentara... Con mucha... Enseguridad... Mucha objetividad... Sí... Lo que vale es la argumentación... Sí... Claro... Yo... Lo que iba a comentar... Es que estoy de acuerdo... Eh... Además... Este es un texto histórico... Las ciencias sociales... Pues bueno... Estas cosas que estamos preguntándonos... Oye... ¿Por qué de repente cambiaron... Al monoteísmo... Y a la monogamia? Los historiadores... La siguen debatiendo... O sea... No crean que hay... No crean que ya hay una respuesta así... Única... Este... A mí... Por ejemplo... A mí... Estos temas sí me interesan... Acaban de... Acaban de hacer descubrimientos... De que... En el neolítico... No es cuando inició la agricultura... Sino que parece que ya existía... O sea... Y que parece que... Durante milenios... Convivieron las sociedades... Al mismo tiempo... Que eran cazadoras, recolectoras... Y agrícolas... O sea... No... No es una etapa así... Muy diferenciada... De que... Pasaron de una a otra... Sino que... O sea... Pues es que... Los nuevos... Cuando hacen un nuevo descubrimiento... Arqueológico... En estas... En estas materias... La verdad... La verdad... Digamos que es inestable... Relativamente... Entonces... Si cabe más de una interpretación... Claro... Ahí importa... Lo de la argumentación... Para que no sea también... Cualquier ocurrencia... Cualquier... Cualquier cosa... Ahora... También hay que ser... Conscientes que... Hay otras áreas... Donde sí se tiene que ser... Más preciso... Si... 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 Si estamos... Como hace rato que salía el ejemplo... Si estamos viendo... Un... Un ejercicio de... 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 Mira... Un albañil... Necesita tantos ladrillos... Bueno... Ahí sí... No podemos... Dejarlo abierto... A interpretaciones... Por el... Exacto... Y esto nos... 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 Nos remite otra vez al tema... De los usos de la lectura... De los tipos de texto... Pero sí... Muy... Pero... En determinado contexto... Es muy válido... No cerrar las opciones... Puede ser... En determinado... En determinado contexto... O materia... Puede ser válido... Estaba primero... Vamos a... Yo creo que... Que la tarea... Para los maestros... Si hay todavía una discusión... Sobre el tema... De la familia... Y... Y también... El modo de estudo... De... 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 Ok... Y con esos dos... Ya tenemos... Ya... Ya avanzamos... En la comprensión... Claro... Y además... Con su estudo... Porque es una lectura... Si... Si... Son interesantes... Claro... Si... A ver... Este... De... De la... De la... De la... Esta... Dijimos para los maestros... Si... Ok... De la exposición... De ayer... Sobre... El análisis del texto... A la reflexión... Que estaba... Bien durita... Pues ya me preocupó... Un poquito... Cómo evaluar... La competencia lectora... Ya tenía rato... Queriendo la decir... Pero... No había... O sea... Lo dejo así... Como... Algo que... Al ratito... Me imagino... Que me va a... Yo hago una forma... Pero... Con lo que estoy viendo... A lo mejor... Lo estoy haciendo mal... Entonces... Lo dejaría así... Como la... Yo... 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 Lo que... Yo... Es que... Hay varios... Hay varios... Hay varios... Hay varios tipos... Textuales... Y hay varios... Usos oficiales... De la lectura... ¿No? Ahorita... Nos vemos un poquito... Claro... Tiene que ir con la intención... La intención es como... Nuestra ángela... Ahorita... Hemos hablado un poquito... Me parece... De gusto por la lectura... Cómo fomentar el gusto de la lectura... Y claro... También debe ser un objetivo nuestro... No es como... Como... Como escuelas... Y como personas interesadas en la lectura y la comunicación... Por supuesto que también... Eh... También es uno... Es uno de los objetivos... En el diplomado... Tanteamos que tenemos dos objetivos... Uno... Eh... Promover el gusto por la lectura... Y... Eh... Desarrollar las... La... La... La competencia de lectura... ¿No? Ya más aterrizado... Yo diría que es... leer para aprender, digamos que sería el otro objetivo. Y sí, por supuesto, yo también soy de la idea que estoy de acuerdo con todos ustedes, que cualquier cosa que desarrolle el gusto por la lectura, mientras no sea, bueno, se ocurren algunas excepciones, por ejemplo, yo sé que en Alemania se está empezando a reimprimir, pasó una prohibición que hubo de varias décadas y ya se está empezando a imprimir otra vez el libro de Hitler, el de Mein Kampf, Milutsch, son muchos ejemplos. Bueno, entonces ahí, híjole, ahí sí ya nos meten otras cosas, pero excepto esas cosas, creo que es muy válido, cualquier cosa que fomente ese gusto, por supuesto que sí, pero también tenemos que tomar esta parte, porque si también nada más nos limitamos a lo que le gusta al alumno y a lo mejor creo que tiene que ver con lo que la maestra dice, pues también en determinado momento los jóvenes tienen que leer para aprender o bueno, o les conviene tener que leer para aprender o para estar informados, perdón, más que me estaba poniendo un antiguo, a lo mejor ustedes se enteraron sobre Juego de Tronos, creo que en Nueva York hubo una maestra que tenía un grupo, estaba en un barrio así de esos que hay mucha población minoritaria y muy conflictivo y ahí daba clase, ¿no? Y no le hacían caso así de que siéntense, un relajo, ¿no? El salón, el salón y era, creo que era un nivel medio superior y ¿saben cómo los controlo? Les dijo, ¿saben qué? Yo ya leí todos los libros de Juego de Tronos, si no se sientan les voy a decir quién se mueve en la próxima... Y le resultó, o sea, de veras, le resultó, o sea, fue nota de periódicos, de varios periódicos, entonces, de veras, por supuesto que si existe ese interés, esa pasión, se puede decir, y fomenta el gusto por la lectura, por supuesto que hay que aprovecharla, además que sí hay algo de que el alumno sin darse cuenta, por eso estamos hablando de competencias genéricas, transversales, sin darse cuenta, algo está desarrollando, eso sí también es innegable, ¿no? Pero sí hay que tener, yo creo, claro, los distintos usos sociales de la lectura, los distintos tipos de textos y también las distintas variedades que hay que promover la lectura, ¿no? Este... a ver, había una intervención por acá y luego otra acá, por favor. Rápido, y ya lo decían, no es el texto como tal, sino la reflexión que haces a partir de lo que... Claro, también, ¿no? A ver, maestro... ¿De dónde viene? De frontera, de hacer nuestra investigación, yo de Nueva Creación, pues yo no voy a hacer nada de frontera. ¿De qué estamos, perdón? De Tabasco. ¿De Tabasco? Sí, este... mencionar eso, que es importante saber los gustos de los muchachos, ¿no? Como lo mencionaba, de Juegos de Tronos, ¿no? Que, por ejemplo, yo sí hago esa actividad de identificar qué les gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol, pero tengo que investigar de qué se trata, que hubo, o sea, si fue fútbol, si fue fútbol, si fue fútbol, y tengo que tener ese tipo de conocimiento porque con eso es con lo que los voy a enganchar en las clases. Con eso es con lo que les voy a buscar estrategias de lectura, tal vez un informe o una lectura deportiva donde venga, y eso es donde... o sea, no necesariamente literatura o lecturas específicas, sino también cosas sobre deportes que estén interesantes para los muchachos. Sí, por ejemplo, los deportes, ahorita que le dice, yo tuve un profesor que usó los deportes para explicar mucha estadística, muchas, así, de porcentajes de bateo en béisbol, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que ahí están, ¿no? Y claro, ahorita seguíamos hablando del terreno de promover el gusto por la lectura, ¿no? Entonces, este, bueno, todavía está dentro de eso también. Bueno, una de mis experiencias es que yo implemento la lectura, pues, pidiéndoles a los alumnos un libro, quien quieran, ya sea, vaya a todos los que mencionaron aquí, pero mi sorpresa fue de que algunos alumnos, como ya lo mencionan las maestras, este, donde llevan electrónica. ¿Cuál pregunta? Electrónica. ¿Electrónica? Las bases de la electrónica. Entonces, este, materias, o sea, ellos, ellos, vaya, el, 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 el contexto en que quieren, este, aprender a leer va desde, va desde, va desde ese, desde ese rubro. Agarran cualquier libro, va desde Carlos Montenos, este, va. De la, de la electrónica, o incluso, agarran otras materias también. Pero, este, ahí lo importante es de que yo les doy 10 minutos para leer dentro de clases, ¿no? Hay algunos, o me, o me, una, una de mis sorpresas fue de que me dicen, profa, mientras leemos, ¿puede usar los audífonos? Por supuesto que no. Pero esa es ahora la, vaya, este, la tecnología que nos está rebasando, entonces digo yo, bueno, lo hacemos así como ellos quieren porque cuando están leyendo yo trato de idear o pasar por filas a ver, se están durmiendo, igual se interesan, pero hay ese espacio, ¿no? Entonces, a partir de esa lectura yo hago unas tres, cuatro reflexiones para saber si leyeron o no, cercioraron, si leyeron o no, y ahí pues empieza un tipo de mini debate o reflexiones o análisis, pero sí me surge esa duda, ¿verdad? Que el alumno quiere. Yo soy Charis Valdés de CEDMAR 13 de Topolobanco Sinaloa y ayer hacía referencia a uno de los ponentes sobre esto que está comentando la maestra, que ahora los alumnos ya no son como nosotros éramos estudiantes, que para poder nosotros concentrarnos teníamos que estar en una habitación, en silencio, la tele apagada, sin radio, porque en ese tiempo era radio, y así era como teníamos que estudiar porque así nos enseñaron. Ahora el joven ya no es así, ahora el joven tiene la tele prendida, la computadora, el celular, los teléfonos, y aún así es funcional. Y yo ahorita que dice la maestra lo de su chico, yo lo hago, lo relaciono con mi hijo, yo tengo un hijo que está en primero de preparatoria, y yo quería imponerle que estudiara con la tele apagada y el teléfono recogido. Me dice, mamá, es que no me puedo concentrar. Me dice, ¿cómo no te vas a concentrar si te estoy quitando todos los estímulos que te están distrayendo? No, me dice, es que si no tengo la tele, el ruido, y no tengo el celular, no me concentro, solo estoy pensando en eso, por favor. Yo alguna vez investigué sobre este tema, tiene que ver también por qué tan demandante sea ese texto. O sea, qué tanto, si es algo muy difícil, si los otros distractores sí vienen a uno a eliminar, si es algo por lo que uno más o menos tiene cierta, o sea, si uno se pone a leer el periódico, o cosas así, la música igual y no, igual y se ayuda a concentrarse, a un ambiente más agradable, pero si está uno aprendiendo un nuevo idioma, cosas que incluso requiere que uno memorice, ahí sí puede ser un distractor, puede obstaculizar la música, la televisión. Entonces depende, ¿no? Ya se verá en los, ahora sí como ustedes decían, en los resultados. Todos concentrados en el examen, nosotros nos veíamos en voz alta, lectura, nosotros decían, no me puedo concentrar. Hay ciertas, hay diferencias individuales, esa es la otra, ¿no? Bueno, este, nada más, me estaba acordando hace rato, también salió el tema acá de los conocimientos previos, y de que luego, el punto de partida a veces es, nos parece muy bajo, ¿no?, de los alumnos. Pues claro, ¿no?, esa es otra consideración que tenemos que tomar en cuenta, si de veras queremos empezar a leer para aprender, la graduación de los textos, ¿no?, que se vayan, es algo que tendremos que decirle a nuestros compañeros maestros. Y a ese respecto también, los libros de texto, los libros de texto en teoría, toman en cuenta esa situación, ¿no? Entonces, uno lee el capítulo 1, y cuando lee uno el capítulo 1, ya está habilitado para el 2, y luego el 2 habilita para el 3, entonces, bueno, también, eso es algo que les podemos a ellos decir, oye, los libros de texto, normalmente, tienen esa superstición pedagógica, de que los conocimientos vayan escalonados, de que vayan siendo cada vez, de lo simple a lo complejo, y, bueno, eso ya es algo que podemos darle, podemos compartir con ellos ya muy aterrizados. De hecho, se habla mucho de los niveles de lectura, ¿no?, que también hay de los textos más sencillos. Claro, los ejemplos cercanos. Es un chico que se va iniciando, por lo que le sean las partes, para favorecer a la política, porque le gusta. Eso hablo de justo, por lo que le gusta. Claro, no vamos a hablar, la luna, usted lo para, ¿no? Ajá, mira. Ok, entonces, vamos a tomarnos 20 minutos, por favor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Una. Bueno, que, a ver, una, ajá. Perdón por esta intervención antes del receso, primero me presento, yo soy Cristina Barajas, yo estoy en la dirección general, con el ingeniero Zamanillo, y, bueno, después de escuchar esta, esta fase de lo que va del taller, un propósito que tiene la dirección general, es también generar estrategias para apoyar la lectura. Coincido claramente, ella, por tu intervención, muchas gracias con lo que han dicho, y desde la dirección general, hemos estado tratando de generar materiales sencillos, en hipografías, a lo mejor, ahora sí que lo que dice Miriam es cierto, a veces tendemos a confundir la lectura con la literatura, ¿es correcto o no es correcto estar dando textos catalogados como propicios para generar una reflexión, un incremento de vocabulario, que te vuelvan especializados o se acerquen con otras tendencias? Creo que, como comentaba Miriam, lo importante también es propiciar lecturas hacia la reflexión. Ustedes saben, ustedes lo que estarían a lo mejor, pero reiteradamente desde la subsecretaría, además de todo lo que ustedes hacen, nos insisten en que abordemos temas de salud sexual y reproductiva, lo que les interesa a los jóvenes, la violencia, la drogadicción, normalmente se veía en Constrúyete, ahora Constrúyete le está dando énfasis a las actividades socioemocionales. Finalmente, todo forma parte de lo mismo. La dirección general está impusando una estrategia que se llama CONURS, vamos un poquito lento, porque nos está costando un poco de trabajo, es un esfuerzo que se está haciendo en el centro multimodal, por generar materiales que incluyan este tipo de temáticas que antes manejaba Constrúyete, que ahorita se quedaron un poquito como en el aire, las hacen algunas, algunos planteles con acciones de vinculación y con prácticas o campañas de salud. Finalmente, el propósito es decirles que estamos generando esos materiales para que los usen, los estamos haciendo llegar a los planteles de manera electrónica, pero también hemos recabado paquetes de libros o de materiales. Hemos conseguido, por ejemplo, una serie de cuentos como los que comentaba la compañera de Puerto Vicente, de la CONAPREP, para evitar la discriminación, el rechazo a las personas, o de diversidad sexual, que ahora es un tema que le interesa muchísimo en la CEMS difundir entre todos ustedes. Entonces, tenemos un paquete de libros, de videos, es material para el plantel, para que desde forma parte, reconoce, se los queremos entregar a ustedes como maestros de lectura, porque es una manera de que lleguen a ustedes, compártanlos, distribúyanlos, los tengo aquí afuera, ahorita les voy a entregar aquí en una bolsa, que ven, espero que no sean muy pesados, para que los puedan, para que los puedan llevar, ya tenemos, tenemos además la lista, con los correos electrónicos de ustedes, a través de sus directores, estamos haciéndoles llegar el material digital de CONOCE, que es un material para que revisen, elijan, impriman, úsalos, son de distintas temáticas, y se los vamos a estar haciendo llegar a ustedes, porque en la medida en que tengan más material, las ideas que propone Miriam, y todas las que a cada uno de ustedes que les ocurra, son como, darles más canicas para que llenen su bolsita, y tengan más estrategias para fomentar la lectura, entonces, les estaremos haciendo llegar ese material de CONOCE, les entregamos los libros, y acuérdense que la lectura es un proceso, yo creo que, la insistencia es, acercarnos a leer, y a reflexionar, y poquito a poco, cada quien va a ir llegando al ritmo, y al nivel que quiera, con nuestros propios hijos, no vemos, hay unos que son grandes actores, y otros que no, ni por equivocación quieren abrir, pero ni en el mundo, entonces, qué bueno que estén aquí, hay un solo problema con estos paquetes, los conseguimos cuando antes, éramos solamente 39 planteles, y ahora somos más, les vamos a dar prioridad a los planteles de nueva creación, porque son los que tienen menos material, son los que tienen las bibliotecas menos equipadas, si de los planteles, Veracruz, Ensenada, Tessontete, que tienen mucho material, a lo mejor, en una segunda etapa, estamos consiguiendo más materiales, ahora sobre derechos humanos, que les haremos llegar, pero si en este momento, faltan algunos planteles, de que no les entregue yo su bolsa, les pido una disculpa, nos aplicaremos para entregarles, pero vamos a dar prioridad, a los planteles de nueva creación, para que se lleven, en la manera posible, materiales que les siguen, muchas gracias por habernos hecho. Yo recuerdo mucho que en la facultad, es que de verdad que, porque se dan, se dan permisos, no, 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 se dan permisos, que la verdad es que no deberían, ustedes recuerdan, el, fenómeno que se dio, cuando, cuando, cuando empezó a decir, pexí, y entonces, los comunicólogos, y entonces, los comunicólogos, no están expertos a eso, están de acuerdo, y la verdad es que, hay expertos, que están en la televisión, y tienen licenciatura, entonces, yo entiendo muy bien, esta parte, en la que, ustedes dicen, no, los compañeros de matemáticas, o no con los números, y entonces, los de matemáticas dicen, no, bueno, pero es que sin matemáticas, o sea, los de estadística, no mandalarían, ¿no? Y entonces, los de estadística, entonces, pues, y cada quien defendemos, con nuestro punto, pero entonces, ¿por qué no, los de matemáticas, reconocen que en algún momento, tienen que leer, y por qué no nos den lectura, entonces, leemos, cosas de química, porque no soy experta, no, acá, no, yo tampoco soy experta, digo, por ahí, sabes, algo de derecho, ¿no? No, como que yo, de cuatro años, pero, nada más, porque, si alguien, según, abogado penalista, me dice, no, es que mira, ahora, con el antemodal, la prueba de, ¿qué pasa? no sabemos todo, es cierto, ¿no? Pero entonces, si podemos, hay una parte, en nuestro temario, que dice, textos informativos, textos, destructivos, narrativos, y entonces, siempre queremos que sea, texto literal, ¿no? O texto de, comunicación, o texto de, o sea, nos olvida que existe, la biología, el desarrollo sustentable, existe matemáticas, ¿no? Y que existe, la, la, la narración, de, de, de una noticia, como, como, sí, claro, o sea, en matemática existe la narración de, el paradigma, ¿no? de quién sabe quién es, y entonces, se los hacen así, se los, se los cuentan, por qué nosotros no utilizamos ese tipo de, de, de recursos, no los conocemos, no los tenemos a la mano, nadie nos dice que los podemos utilizar, tenemos que jugar ciertos, pero ahí viene el primer bloqueo con los chicos, ¿no? Pues la primera estrategia que nosotros tenemos, bueno, ya habíamos hablado de lo que era la estrategia, la primera estrategia que nosotros, eh, proponemos, decidimos propósito para leer, ¿y cuál es el propósito de los chicos para leer? Pasar la materia, ya desde ahí ya me bloqueé, olvídelo, no, es que tengo que leer santa, ¿no? Y de verdad que, un novelón, ¿no? La dama de las camillas, ¿no? O sea, digo, si te gusta la literatura más o menos, está padrísimo, ¿no? También te puedes echar María, creo que con toda la tarde, la novela de la tele. Pero eso no es lo que quieren los chicos, pero el propósito que ustedes les dar, ¿qué es? Para pasar, para un punto extra, para la tarea. ¿Qué es el propósito que tienen los chicos? Y desde ahí ya los bloqueamos. Porque, bueno, pues si le echo ganas, pues sí, el fin de semana me echaría un capítulo del principito. No tengo ni idea de lo que dijo. Y si hacemos un resumen, porque la maestra dice que hacer un resumen es identificarlo. Pero de ahí es que yo le había entendido, maestra, no. Perdóneme, pero no. También tiene que haber eso. Escogemos el principito, digo yo no, pero, ¿escogemos el principito para los niños del cuarto año de primaria? No, claro. Yo le hice el niño de soledad, me dijeron que no lo leyeran la secundaria. Me dijeron que está bien. Padre. Obviamente, cuando yo hice la carrera y le hice en soledad, bueno, así aplaudo, ¿no? Son cosas que nosotros necesitamos saber qué tipo de nivel tienen nuestros chicos. Ahora, ustedes vienen de todo el país. Muchas veces nos dicen, es que no pasa lo mismo en Nuevo León que en Chiapas. En Chiapas los chicos tienen un nivel de lectura diferente, tienen recursos diferentes. ¿Cómo me piden que yo les diga que hagamos una lectura de una revista electrónica? ¿Es que no tenemos un torneo? Entonces, no podemos hacer lo mismo para todos. Bueno, sí, sí, obviamente, el revolión tiene el nivel más alto de lectura, bueno, pues tal vez sí podrán leer el principito en premio de bachillerato. Y si no, lo vamos a implementar para todos. Está complicado, ¿no? Pero no nada más les digo, está complicado eso. Si nosotros desde un principio les decimos, si no lees este libro, ¿no pasas? ¿Mamá? ¿No? Y entonces, bueno, si mamá contan que no lo pruebe el semestre, puedes hacer el resumen, ¿no? Sí, claro, o sea, es increíble, ¿no? O sea, los maestros sabemos, tú no usas esa palabra ni, o sea, no creo que sepas qué significa. Este resumen te lo hizo alguien más. Claro. Y ahora ya está el sitio donde ya viene el resumen hecho. ¡Ah! ¡Ahí la resumen! Entonces, empezamos por ahí, tenemos que ser uno de los propósitos para leerlo. Miren, la verdad es que, entonces, ¿por qué no usamos un texto de química? Que se está haciendo tan difícil. ¿Por qué no usamos un texto de ética? ¿Por qué no usamos un texto de ética? Porque no tengo ni idea de lo que dicen. ¿No? Porque seguramente empiezan con un rollo acá filosófico de... O sea, no. Bueno, pues entonces leemos un texto de ética. ¿Para qué? No nada más para que pueda esta materia, sino para que nos la estamos aprendiendo. Mira, yo no soy experta en química. Te puedo decir que este texto de química es un texto informativo, es un texto científico, es un texto de la otra. ¿Es un texto de la otra? ¿Es un texto de la otra? ¿Es un texto de toda la parte? Sí. Gracias. Pero el asunto no era... no era cargarles de esta obligación nada más. O sea, es que, recuerden que esta parte a mí me queda muy clara, que toda obligación tiene un derecho. Ustedes lo ven como... Es una responsabilidad para toda la escuela. ¿Todo también es un privilegio? Entonces, pues si es mucha chamba, pues si necesito yo darles cursos. Pues es que el maestro no me escucha. ¿Cuál es un privilegio que ustedes quieran? Entonces, les digo, ¿Temos un propósito diferente a los chicos para leer? ¿Qué propósitos podemos hacer? Nosotros tenemos lo que es obtener información digital. Eso no quiere decir que no se va a poder. Pero si buscamos en la sección amarilla un plomero, pues no voy a leer toda la sección amarilla hasta llegar a la P, ¿verdad? ¿Qué es lo que se da? Lo que se da es usar los chicos a usar los secciones, las enciclopedias, las secciones amarillas. Esa es una forma de leer. No es un clásico. No les va a... a hacer... redactar un ensayo. Pero les va a enseñar... A veces llegan, digamos, a la licenciatura o la medicina, que no lo pueden ser en el caso. Yo di clases en la Universidad Digital del Estado de México. También los profesores eran en distintas áreas. Pero si usted les pide hacer un mapa como se está, a veces no hay un mapa como se está. No es que se animaran los maestros, es que no. No sepan de su disciplina. Pero igual, vaya, o sea, ¿cuántos de nosotros tenemos un teléfono con 50 aplicaciones y yo uso el WhatsApp? Los mensajes y las llamadas. ¿Habes que me he ido una vez a leer? Los mensajes y las llamadas. 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 Y este no es como el más nuevo. ¿Quién de ti trae un iPhone? Y trae una aplicación para saber a dónde voy, dónde estoy, cuántas farmacias hay, cuántas tiendas, cuánto. ¿Cómo lo usó? Un amigo me dijo cómo. ¿Por qué no lees a ver, chicos, que leen esas cosas? ¿Le dan un propósito para leer? Ahí está. A ver, chicos, ¿alguno no tiene celular? Yo estoy de acuerdo. Pero estos papás sí. No me digan que no. ¿No? Ok, entonces, de la aplicación tal, quiero que me digan exactamente para qué sirve, cuándo inició esta aplicación, de qué compañía es. Y van a estar pegados al teléfono y mis papás van a decir, ¿qué está haciendo? Esa es otra parte. O sea, les digo, no nada más sus docentes, sus compañeros. En la casa, si ustedes recuerdan, tal vez, en el libro le dicen, ay, mamá, ya, ponte a hacer algo y ayúdame con la tarea. Ponte a hacer algo, pues estoy leyendo. ¿No? Entonces, les digo, les dejo un propósito diferente. Si ustedes utilizan, les digo, este cuerpo de cosas, obviamente los chicos van a interesarse con el mar. Además, ¿por qué esta aplicación me lleva a otra? Porque la misma compañía tiene otra aplicación que es mejor, porque ya salió la nueva versión. Son cosas que los chicos usan. Y que además están encantados de conocer. ¿Por qué? Porque no me cuesta. Porque yo tengo una mejor idea. Son cosas que a los chicos les llaman mucho la atención. Por ahí es un cafetita de... Hay un... Hay una imagen. En realidad. ¿La lectura? ¿La lectura? La lectura 36, la lectura 17. No, no. No. ¿La lectura de 17? No. ¿La lectura 17? No. No. ¿Sí? La lectura. No. Es una caricatura. ¿La lectura? ¿La lectura de 17? Y tiene una pregunta abajo. ¿Aquí ustedes pueden elegir una opción? ¿Sí es? No. ¿Ya le dieron las opciones? Vamos a leerlo rápidamente. No. Realiza tus conocimientos previos de la religión que representa la relación entre las imágenes y la caricatura. Es un joven y un barco de miniatura. Es un barco de una botella y la caricatura de un actor de película. Es un barco que se hunde, a ver que observa. Es el actor protagonista y el viviente del teatro antico-quitárico. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Y si yo no conozco a... Señores de... Él dice Leonardo DiCaprio. Yo creo que es como... Aquí no dice que es Leonardo DiCaprio. No dice que es un barco de una botella y la caricatura de un actor. No sabemos si es actor. Es un joven y un barco de una botella. Porque no está... ¿Sí? ¿Verdad que tiene una cara así muy extraña? Sí, realmente el marco se está... ¿No está observando? ¿No lo está viendo? Ok, vamos a hacer el primer ejercicio que es ligarla con otra. Ustedes se lo enseñan a sus chicos Y van a Van a entrar a esta página Y entonces van a leer lo que me sé Y entonces muchas niñas van a decir Yo no sé Digo tal vez ahora hay un actor más nuevo que les guste No sé Alguien suplemento Por ejemplo Ok Y entonces Mándenos a leer la reseña De la película ¿Y quién es ese? ¿Y quién es? Yo no, DiCaprio ¿Y cuándo nació? ¿Y dónde nació? ¿Y a qué se ha dedicado? ¿Y cómo llegó ahí? Sí, pero solamente Pero necesitan un motivo Y el motivo, pues ese chico Digo, puede ser cualquier otra cosa ¿No? Los chicos que les gusta el deporte Ahora que salió la película de Everest ¿No? Bueno, es increíble porque Obviamente en un segmento de la población Los pensaban, no, ahora El Everest está bien padre, ¿no? Y, 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 perdón, mis conocidos De alguno, de cierto Yo casi lloré Ay, ahí está Mil veces, ¿no? Claro, ¿no? Yo ya me leí el libro Ya vi la película Conocí al primo del amigo del que estuvo ahí Y, cada quien tiene un motivo para hacerlo Entonces, pueden hacer esta parte, ¿no? Es una imagen Pero les digo, ya empezamos con esta parte De bloquearlo desde el principio, ¿no? De, oh Dios, es un libro Y yo leo como 20 por hora Y si no como y no duermo La segunda estrategia es Reconocer los conocimientos previos Muchos de ustedes son licenciados O maestros O me dijeron, ¿no? En educación, ¿no? Hay una teoría del conocimiento Del aprendizaje que dice Que, eh El aprendizaje se da cuando integras A tu esquema Uno y dos, ¿no? Entonces Pero que se necesita siempre De un conocimiento previo Es de Auswell ¿Ah? Es de Auswell En el constructivismo Es de Auswell, Piaget y Bikowski Y se supone que eso lo dice Auswell Sí Ajá Y Bikowski dice El aprendizaje se crea afuera Y después lo tenemos que interrumpir ¿No? Entonces Ok Ya mi maestro me mandó a leer No sé qué es Me dio una imagen Me dio una liga Y entonces me dijo Que ya necesitaba leerlo Y sí, sí quiero leerlo Porque Aparece Leonardo DiCaprio Y aparece La película de Titanic Y fue una película Súper taquillera Y gastaron 80 millones de ¿Y tú eso cómo lo supiste? No, pues es que lo leí No, pero es que tú nunca lees Tú solamente estás en el cine O sea Ya Si se dan cuenta De dónde están Los chicos sí leen No, no, no Eso es lo que nosotros queremos que le hagan Entonces Para algunos Para algunos Pues era Alguien anunciando bebidas alcohólicas Para otros era Leonardo DiCaprio Para otros Eso es lo que necesitamos hacer Necesitamos activar Los conocimientos previos De los chicos Si nosotros Les damos Esa herramienta Vamos a ayudarlos A que De acuerdo a su contexto De acuerdo a A lo que ellos ya tienen Internalizado Puedan comprender La lectura ¿No? Ahora entonces Van a leer Algo sobre El cine Todos los chicos Con los géneros ¿No? Unos van más Otros van menos Algunos 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 van menos Pero todos van menos Entonces Si nosotros pensamos en Que necesitamos Primero que nada Darles un propósito Y después Tenemos la forma de Activar sus conocimientos Previos Ya estamos utilizando Dos estrategias Pero los chicos No han llegado En plan Con nada más Al primero O al segundo Semestre Este Ya tienen Nueve años ¿No? Por lo menos Ahora creo que ya Es obligatorio Que lleven Doce ¿No? Cuando llegan Con ustedes Entonces ¿No se les va a hacer Muy difícil Encontrar algo Que a ellos Les llame la atención? ¿Cuál es el propósito Entonces De exhibir Una imagen? La adecuación La adecuación De los textos La adecuación De los textos La adecuación La adecuación De los textos ¿Eh? Que infieran Sobre el imagen ¿Qué pueden hacer Inferencias? ¿Qué pueden hacer Hipótesis? Yo solo una imagen Por la vez Ni siquiera Es necesario Mostrarles Una imagen Por ejemplo Hace unos días En el noticiero De los Donigas ¿Qué fue? Que sacaron De una hamburguesa De matonas Que tenía Una rata Dentro De la carne De una rata O por lo menos Eso parecía Entonces Estábamos justamente Este Entrando en el tema De los Párrafos Si mal no me acuerdo Tipos de textos Perdón Y entonces Llegué en la mañana Y les platico Su mensaje Bueno Más bien pregunté Quien había visto El noticiero ayer Se hizo un boom Con esa noticia Y todos empezaron Al siguiente día Todos llevaban Información Sobre esto Entonces A veces Ni siquiera Es el hecho De mostrarles Mi imagen No algo Simplemente Con algo Nuevo Que resulte Interesante Y entonces De ahí Surgieron Investigaciones Sobre la alimentación Saludable Sobre lo que Traen Los conservadores En los alimentos O sea Llevaran Una información Que ni siquiera Yo me había imaginado Que les pudiera Interesar Tanto Y fue a raíz Bueno Soy Carmela Salusti Hernández De Al CERMAR20 Considero Que la imagen Es el texto La imagen Es el texto La imagen Puede ser también Un pretexto Para acercar A la lectura Para acercar A la escritura A través De imágenes El muchacho Construye Y nosotros Si deseamos Evaluar Ese tipo De escritura Que tiene Lo podemos Considerar Al inicio De su plática Usted consideraba Que teníamos Que tener Muy claros Los propósitos Entonces De acuerdo Al propósito Que tengo Para usar la imagen Es lo que yo voy A obtener Pero si no Debemos olvidar Que una imagen Es un texto Sí Ah, perdón Hace unos años Trabajé en primaria Y teníamos un taller De lectura Escritura Entonces En los talleres Trabajando en primaria Con niños De Primero, segundo, tercer Grado A la mejor Ya está en tu escolar Porque estábamos juntos Nos decían Cómo despertar interés Y precisamente Era por las imágenes Si tú Un niño Puéstale un cuento Y el niño Te va a decir Léemelo Si no sabe leer O igual Tú le enseñas la imagen Y de qué crees Que se trata Es que Es de una niña Y que la va persiguiendo Luego ¿Por qué sabes Que la va persiguiendo? Es que va a ti Y ella va asustada Ok Entonces ya Empezamos a contar El cuento Leemos Y en la siguiente página Viene otra imagen ¿Qué crees Que pasó aquí? Y por la imagen El niño va intuyendo Va socializando Y va relacionando Si no sabe leer Pues espera Que se lo cuente Se lo platique Si el niño Ya está en un lado No es alto Que sabe leer Entonces Mira Es que aquí Dice A ver ¿Qué pasó? Y empiezas a leer Entonces Una imagen Siempre Puede atraer La lectura A lo mejor Lo que tú No alcanzaste A comprender Porque venían Ciertas palabras Que no estaban Tan claras O muchos Tecnicismos Ya con una imagen Es más fácil Poder entender La explicación O a veces Vemos una imagen Sola Y dice Bueno Entonces Lo que eso sale Ya le encuentra Sentido Es un complemento Yo pienso Que ambos Perdón Perdón Todos Tienen Tienen más amplio Entonces Cuando un amigo Les manda Eso Es el lenguaje Tónico Todas las imágenes Y entonces Ustedes qué piensan No Les mandé Super bien Ayer Nada Nada Sí Entonces Entonces Lo primero que les puse ¿Qué pasó? ¿No? Estoy con la cuenta Pero si no me hicieron Yo me iba a hacer Por más O sea No les dijeron nada No les pusieron Bueno, perdón No les pusieron Palabras Pero ya saben ¿Qué sabemos qué significa? Es un tipo de comunicación Icónica Pues a veces ¿Qué significa sin hablar? O el simple hecho De ser que sí Claro O ver con los tres incursados ¿Y dónde es a sus chicos Que no tienen miedo? ¿Es igual que el quinesico? ¿Es igual que el quinesico O no el quinesico O no el quinesico No, el quinesico Es el de los movimientos Así es Todo incorporado Todo A ver Una de las Dijendo la lectura Es hacer mapas mentales Y cómo es la construcción De mapas mentales Mentales Perdón Si cerramos los ojos Y digo fruta No nos imaginamos La palabra como tal fruta No nos imaginamos La imagen La mente funciona un poco Con relación a imágenes Y relación Si tú tienes una mente Una imagen Y no se te hace relacionar Con más cosas Pero así funciona Nuestro cerebro No pensamos en la palabra Como tal Pensamos en el mal No Ok Yo A través de la imagen Yo me voy a pensar Porque todos los Los anuncios Publicitarios Es pura imagen O sea No veo en la televisión Un anuncio publicitario En el que me pongan Una diapositiva Llena de texto De letras No Solo es imágenes Y entonces El publicista Va de la mano Mucho con el diseñador Tengo la idea Esto es lo que quiero transmitir Diseñame algo colorido Y diseñame algo colorido Que represente Entonces la imagen Representa siempre Para alguien Algo Por eso es que La forma En la que nosotros Los maestros En particular Yo trato de llegar A los jóvenes Es Represéntame Yo a veces Empiezo a trabajar Con algún tema Y les pido Escúchenme un momento Lo que les voy a decir La información Y ustedes Representen Lo que yo les estoy diciendo Con lo que sea Lo primero Que se les venga la mera Si yo digo pared Y se imaginaron La pared De algún color A veces les doy Hasta colores Les doy cosas Y pongan Agarren el color Y ese color Marquen Una línea Una raya Lo que sea Que se les diga En cuestión de imágenes Porque es muy importante Ese tipo de lenguaje Para que nosotros Para que el alumno Pueda Comprender Algo Ideas sustentadoras Ideas sustentadoras Ideas sustentadoras Por un lado El hecho Detalle específico Hecho Detalle específico Hecho Detalle específico Ok Muchas gracias Bueno Pues entonces Esta es la Nuestra siguiente Habilidad Creo que ya más Ya un poquito Como exprimimos Mucho el texto De la anterior Ya Tenemos una Una idea Pues no De como De como La aplicamos Aquí Implícitamente Está Por supuesto Si Identificamos La idea sustentadora Secundaria Eso implica Que identifiquemos La principal Entonces En ese sentido Pues sí Vamos como Construyendo Cada vez más Completa Nuestras Nuestras Habilidades Vamos a hacer un ejercicio En su carpeta Tenemos la lectura 29 Vamos a proceder Por favor Igual que hicimos Con el texto Anterior Entonces Cada uno En nuestra mesa Es nuestro equipo Lo leemos Ya sea Generalmente O que cada uno De los equipos Dí que hicieron Una lectura En voz alta Y después Y después Vemos La guía Para la discusión Que nos proponen Las comentamos Y bueno Vemos Hacia donde Nos con Procesan Este está un poco Más largo Si quieren Damos 15 Y lo vemos Y pues ya También Nos dicen Que 29 Por favor Ya nos Una que dice Los carotenoides De los alimentos Los carotenoides De los alimentos Tiene Esta Característica De que La discusión De textos Es amplia Nos hemos referido Constantemente A los tipos A las categorías textuales Acá hay distintos tipos De textos Distintos propósitos Para leer Este nos permite Hacer A lo mejor Un contraste Con el anterior Que era un texto Más Más A lo mejor Con información Que espontáneamente Nos puede interesar Más Que puede ser De interés General Para todos En fin Este ya Es un texto Mucho más Agotado Pero creo que También nos da Ya una idea Bueno al menos A mí me la da Una idea Ya más Precisa De lo que hablamos Cuando decimos Entonces Si nos queremos Tomar En serio La idea De la lectura Como una Competencia Transversal Genérica Lo que significaría Realmente Aprender leyendo Aprender leyendo Cosas que a lo mejor Espontáneamente Por gusto Nosotros no leeríamos Pero que Bueno Que son cosas Que Son temas Son textos Que Son parte De la experiencia Cotidiana De cualquier estudiante Son parte De el plan de estudios Y de lo que tenemos Que saber Como Que es parte De los conocimientos Mínimos Que se espera Que todos Que todos tengamos Al decir Que la escolaridad Mínima Es preparatoria Pues espera Que todos Sepamos Por lo menos Este Otro No sé Alguna otra Reflexión Previa Sobre Cuál fue la experiencia De leer esto ¿Ustedes están de acuerdo En esta impresión De que es más fácil Este Que Por lo menos Que el que vimos No No Tiene más Sí Tiene más De palabras Estas Bueno Por lo menos De por lo menos Acá la muestra Depende mucho De la visión Podría ser más Mucho Porque No 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 Gracias. 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 Bueno, yo, a mí sí me sorprendió pues, como personal, la opinión de que este sea más sencillo que el anterior. A mí pues no me gusta, pero yo no es lector más, no, no es que… pero es interesante en el anterior indicamos unas cinco palabras aquí la verdad yo también yo también me lo hubiera pasado de por allá palabras que no me acuerdo que son los radicales sinceramente si es viendo el papel que juega pero técnicamente la verdad no me acuerdo cuando dice la verdad no sabía reconocer en este momento no, bueno es interesante si hay un sector a ver puede decir que es más fácil que es lo de las interpretaciones ya que una vez ya una vez que uno resolvió todos sus problemas léxicos que ya no comprendió digamos si estoy de acuerdo que este es más unívoco unívoco su mensaje su interpretación no hay una interpretación o sea las respuestas son más correctas o incorrectas en ese sentido si estoy de acuerdo pero bueno es una son las distintas apreciaciones en lo que hablábamos a ver la maestra quería inter la maestra hablamos de los literarios y de los científicos pronto somos los informativos entonces son tres tipos de un técnico entonces ellos van a agarrar y van a elegir yo me voy sobre las comunidades yo me voy sobre las ciencias yo me voy sobre el informativo hay muchos chicos pero yo me voy a la computadora también están en los medios tienen y ustedes saben entonces hay quienes van a la ciencia hay quienes van a la ciencia entonces dentro del marco porque será como que los rayos ahí queremos también hacer las plantas claro si realmente hay que sacar los tres si los tres no voy en específico al ciencias sino que aquí igual dentro de los tres además hay una observación hay graduaciones por ejemplo este artículo aparece en una revista una revista más o menos especializada o sea entonces está como entre la frontera de los científicos informativos como yo me parece si porque también como hace la tuve si les hemos tratado alguna vez de leer un texto científico así por ayudar a nadie es otro es otro código o sea es demasiado técnico simbórgico si es que de hecho los científicos se le dicen el tipo que es es de divulgación de consulta es más como de divulgación no es tan difícil peta es la letra B de la letra B cripto es encendado y cantina cantina es un primer pero como es cripto quiere decir que está quedado está abierto por otro color entonces en la página 60 40 ven a ver esa para descifrar esa palabra ¿ustedes creen que deben hacerse eso lo dijo que alma de esa arma de de la 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 bueno las explicaciones no es algo que esté transparente aquí vamos a sacar los conocimientos precios bueno pero no también si lo vemos en el aspecto de la realidad bueno, bueno, a ver también, pues bueno, hemos visto que hay muchas cosas que en la práctica en la práctica no se verifican, muchas cosas que damos por hecho de, ay mira, es que ya vieron eso y llegan aquí vamos a ver como está el nivel bueno, ok, hay este, decir las opiniones en este taller del día de hoy hemos estado organizando el texto y hemos aportado a ellos lo que no hemos disfrutado, solo hemos dado cuenta es que nosotros trabajamos con un programa de estudio que se manejan entre estos contenidos la evaluación, la leer, está enfocado a textos literales, narrativos, argumentativos entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar acá, lo dedicamos al contenido del programa porque estamos elaborando contenido porque aquí está significado, ¿no? entonces, ¿cuánto tiempo le dedicamos a analizar textos? por ejemplo, es un tema, textos literarios, tipos de textos ¿cuánto tiempo le dedicamos a trabajar en estructura? ¿cuánto tiempo le dedicamos a trabajar en estructura? ¿cuánto tiempo le dedicamos a trabajar en estructura? ¿tres semanas? ¿sí? ¿tres semanas? ¿tres semanas? ¿y luego dejamos eso y brincamos a otro tema? entonces, ahí se quedó el análisis no hay un seguimiento porque estamos enfocados a continuar y a respetar un programa de estudio entonces, si nos dedicáramos nada más desde el inicio del primer semestre a realizar textos como estos todos los días argumentativos, narrativos, descriptivos todos, yo creo que sí trabajaríamos bien una evaluación planea ¿sí? trabajaríamos bien una evaluación planea y dejaríamos afuera, a un hábito el contenido del programa de estudio retomar lo que realmente necesitamos para preparar al poder es un opinión miren, la crítica de Cornel le manda salud y la hicieron hace más de quesedillas es en el sentido de que ellos no hacen los programas de estudio porque a veces decimos los programas de Cornel Cornel nada más es regulatorio entonces los programas lo hacen los profesores entonces si la academia determina cambiar el seguimiento de los programas primeramente se valida a nivel de academia locales o nacionales se manda propuesta a dirección general y ellos nada más lo que hacen es el trámite o sea como que a veces pensamos que es algo inamovible no se puede mover pero tiene que ver si bueno nada más yo subrayaría regresar al tema de leer para aprender yo creo que todo texto lo podemos aprovechar bueno no todo pero todas independientemente del área de la que sea texto la podemos aprovechar para desarrollar competencias sectoras competencias disciplinarias es que ese es el punto que no es elegir entre desarrollar una y otra si 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 decimos leer para aprender estamos hablando de que leyendo se va a desarrollar implícitamente la competencia lectora pero también se va a hacer algo de general algo de la cual es esa es mi opinión yo creo que estoy viendo los tonos desde la barrera y bueno nada más para terminar el comentario lo que sí es un que podría argumentar que es un hecho es que en este por el vocabulario que emplea por las las realidades la región de la realidad digamos a la que se refiere este texto es una región vamos a decir especializada ya de cierto nivel de especialización ya no se expresa en el lenguaje de todos los días la palabra metacriptoxantina no es una palabra que uno vaya al mercado y la vida es algo que requiere una esa es la clave así eso quería decir yo un maestro que quisiera usar esto en mi clase tendría si ustedes lo están bueno yo yo fuera asesor de un maestro que quiere enseñar este tema yo le diría a ver hay que tener de alguna manera tenemos que tener una noción una idea de si cuentan con los conocimientos previos para que esta lectura sea provechosa claro y hemos hablado de la ignorancia de ir a buscar lo que no entendemos y todo pero creo que también una reflexión es que si eso es excesivo pues tampoco ahí entra el otro tema que también ha salido de la graduación de los textos a lo mejor hay textos a lo mejor hay otro texto que si lo leen previamente a este cuando llegue este ya es más productiva la lectura perdón es que estaba antes aquí bueno adelante hace un momento hace rarito este y tomando como ejemplo este texto yo creo que el maestro de química no le molestaría en nada que el de lectura le dijera cual va a ser tu próximo tema ¿no? y entonces préstame tu tema yo al maestro de lectura agarro ese tema empiezo a trabajar con mi grupo el de química yo no creo que se vaya a enojar ni el de inglés tampoco yo entiendo que ustedes perciben la resistencia el de química y el de biología y la resistencia de nosotros la resistencia de nosotros de decir bueno o sea voy a ver textos científicos y pues no soy tan mala para la biología ¿no? yo creo que la biología o bueno pues la verdad es que a mi si me gustaba como las matemáticas les digo las matemáticas tienen relatos ¿no? el asunto es que pues digo yo entiendo que sí o sea ustedes sienten que una responsabilidad fuerte está con ustedes ¿no? pero entonces empezamos a hacer ese trabajo colaborativo ok le piden al maestro de química su texto van a hacer el trabajo que acaban de hacer ahorita les digo no les costó no fue problema para ustedes revisar sobre qué era qué tipo de texto era vamos a lo que sigue les digo ¿cómo lo evalúan? ¿cómo lo evalúan? porque pues porque no hay rúbrica con respecto al programa de química hay una parte donde habla de que si se separan todos los elementos en un corto tiempo se volvería a encontrar que se unieron ahí entre bien se encuentran las combinaciones los enlaces irónicos o valentes habría una parte para hablar de eso otra hablar de también de valores porque se tiene que hay buenos y malos o perdón que hay pureza en el universo no porque los elementos todos quieren mezclarse solo hay unos cuantos gases raros que no se ven mezclarse con nadie pero pero porque porque tienen una condición que tienen ocho electrones en su último nivel de energía pero obviamente este artículo para los que sabemos algo de ciencia es una maravilla desgraciadamente para los que no lo entienden habría que buscarle un acomodo cuando menos para ver que parte del artículo va en cada unidad del programa sí, claro pero bueno ya hablando del programa de química nosotros tenemos que evaluar comprensión lectora tipos de textos inferencias ¿no? digo aquí no sé si alguno de ustedes encontró alguna opinión pero seguramente encontraron palabras que algunos alumnos no se les va a hacer tan sencillo colisión colapsar ¿no? ustedes creen que con el contexto puedan ellos hacer una inferencia sobre el significado de la palabra es muy complicado ¿pueden entonces ustedes hacernos acceder a otro tipo de recurso un diccionario? sí de hecho se pide de hecho se necesita el alumno que siempre quiere un diccionario para que por las dudas porque de eso se pide la convención ¿sí? apóyate es un diccionario para que no puedan entender qué significa una palabra que no entiendas para que tú puedas entender y comprender entonces este tipo de estrategias les va a ayudar a ustedes les digo no solamente como docentes de literatura pueden ustedes acercarse empezar a hacer trabajo colaborativo con otro tipo de docentes ¿por qué? porque tienen estrategias ustedes para hacerlo no importa que sea un texto de química ¿no? o sea si no soy especialista pero lo puedo utilizar para otro tipo puede activar la habilidad del pensamiento por ejemplo la clasificación el orden la clasificación claro también aquí por aquí me decían un organizador gráfico vaya recuerden que los organizadores gráficos eso les va a hacer muchísimo estructuras ¿no? y esta parte lógica esta parte mental les ayuda no nada más para lectura ¿ok? entonces sobre todo en una masa mental por ejemplo que se maneja con imágenes de colores entonces los colores ayudan mucho al alumno cuando nos ayuda a todos porque nos identificamos con el color cuando queremos captar un tema ¿no? entender un tema y eso como que lo asociamos nos facilita el trabajo ante una exposición o ante el examen por ejemplo quiero leer estudiando el examen me voy a mi mapa y entonces no importa si les digo que es la natura de comunicación el desempeño entonces ¿cuál sería? ¿reconocer un tipo de texto? esos son varios ¿reconocer un tipo de texto? ¿reconocer un tipo de texto? lo que se puede hacer con el texto por ejemplo meternos a la tabla periódica y explicar tabla periódica el origen ¿el origen de la tabla periódica? pero puede hacer es cierto que seguramente van a tener que trabajar mañana ¿qué estrategias necesitan implementar para de alguna forma trabajar? digo si yo entiendo esta pregunta es decir ustedes son los que tienen una carga diferente los profesores tienen cierta resistencia pero entonces nosotros hagamos este trabajo para que puedan ajustarse ¿no? para que puedan complementarse como la maestra dice yo no creo que ningún profesor les diga no pues no es mi texto yo no quiero que tú no trabajes si hay en mi escuela gracias vaya con la otra un pequeño párrafo en el que estamos trabajando con adolescentes adolescentes que son inquietos que trabajan bien con las manos es hacer un texto de ficción sobre todo con la reflexión del último párrafo donde dice sabemos qué elemento de elementos que se pudiera tomar de su mano y decirle a ver qué elemento inventarías tú y cómo le podría a lo cual puede tratar no pues yo buscaría el elemento yo voy a inventar nombre y él puede adaptar todo otro otro artículo de un personal inventado a través de su imaginación que leímos ahora un libro polémico de los tipos de Fox y lo leímos y los muchachos me elaboraron un libro en relieve y lo abres y salen las imágenes y nosotra este aura la parecita el conejo y todo entonces eso para ellos es muy interesante y muy significativo estaban ahí los libros y cómo se evalúa pues a través de una lista de cobrejos que tenían y que no tenían y el elemento que se ha realizado un proyecto y ellos les gustan que se van con situaciones de arte que también es importante hacer cosas nuevas recurrir al elemento artístico a veces no se siente que tu maestro y si quieres hablar de fotografía un punto menos si tienes si no es porque hasta la idea no vale incluso menos pero hay chicos que a lo mejor les cuesta eso y no es que lo pasemos de largo sino que saber que también hay unos que tienen habilidades para unas cosas y habilidades para otras yo tengo chicos que han localizado con habilidades para iluminar para dibujar así con lápiz y te están viendo y te están iluminando pero a lo mejor no tienen otro tipo de habilidades que les pueda fortalecer la calificación yo les digo pues hasta bien dame elementos para que yo te pueda evaluar porque yo también les tengo que entregar muchas bolitas y el minas precioso y dibujas esa pues a lo mejor a ella me ayuda el taxidurismo puede ser o le pido un estudiante y le dieron un estudiante a todos las estudiante como un cómic que también se puede evaluar entonces ya no es que uno les dé el giro a lo que uno pretende respetar sobre todo el paciente es el que ellos lo compren y luego las medidas y las medidas y las medidas y las medidas al correo me enviaron a mi también nada más bueno en mi caso yo había lecturas que no sabía cómo hacerle para que las personas se las entendieran y una vez yo tengo una hermana de 16 años ella estudiaba en ese marzo y yo le fui a preguntar a ella y le digo ¿y cómo le hago para que entiendan tú que estás al nivel pues desde tu edad y todo y ella me dijo ella estaba en su facebook y estaba haciéndose un video que descargan y que no sé qué y me dice ¿y por qué no les pidas que de la parábola se hagan un video que actúen y que al final y que al final en la descripción es grave que entendieron en la parábola y entonces le dije ay pero ni me van a entender a más donde yo estoy que no hay mucha tecnología pues dije no me van a entender dice pues inténtalo allá fui y les pregunté ustedes saben de programas de facebook o de celulares aplicaciones todos y este uy no me empezaron a decir hay una aplicación de no sé qué hay una aplicación de no sé qué y empezaron a decirme y este y pues así fue les conseguieron las parábolas vimos lo que es la narración diferentes cosas y pues también eso es arte y hicieron un video y lo subieron a la página de facebook de la escuela es que como les comentaba al principio recuperen las herramientas que tienen las herramientas lo subieron de la escuela que es la escuela eso es el ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!